Cuando haces parte de Afiliados Primero, el programa preferencial de la Cámara, tienes acceso a beneficios y servicios exclusivos y adicionales a los que tienes por estar matriculado. Conócelos y disfrútalos. Más de 30 eventos académicos diseñados para fortalecer tus habilidades y las de las áreas de tu organización, en temas como mercadeo, ventas, gestión humana, contabilidad, tributaria, entre otros. Actividades de relacionamiento y networking que te permiten conectar con otros afiliados y beneficiarse mutuamente para ampliar su red de contactos. Atención ágil, personalizada y acompañamiento en todos los servicios Cámara. Reconocimiento de la trayectoria de tu empresa cuando cumple quinquenios con Pergaminos Cámara. Certificados gratuitos y descuentos especiales en espacios, actividades y servicios Cámara. Salones de reuniones y espacios de coworking en el Centro Empresarial El Poblado. Conoce más sobre estos y los demás beneficios del programa ingresando a camaramedellín.com. También puedes comunicarte con nosotros a la línea 576-6491 o al WhatsApp 316-027-9024 o al correo electrónico afiliados arroba camaramedellín.com.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!